Mi nombre es Aida Laura, soy parte de la Red de Lucha contra la Violencia como organización. Hemos sacado un pronunciamiento como Red de Lucha contra la Violencia, y le voy a dar lectura. Pronunciamiento público de la Red de Lucha contra la Violencia del municipio de Yacuiba. Las organizaciones sociales e instituciones públicas como integrantes de la Red contra la Violencia del municipio de Yacuiba, como instancia de coordinación, prevención, atención y seguimiento, realiza el presente pronunciamiento. Primero, exigir a la máxima autoridad ejecutiva municipal activar los mecanismos administrativos internos contra los supuestos agresores de la muerte y el abuso sexual que sufrió Jerónimo Romero Bautista, de 47 años de edad. Segundo, al haberse querellado los familiares directos como ser su esposo e hija por la cruel muerte de Jerónima, exigimos a las autoridades competentes y llamadas por ley, como policía, fiscalía y jueces, realizar la investigación pertinente de manera ágil, oportuna y transparente, al fin de establecer la verdad histórica de los hechos y se emana la decisión que el derecho posee forma. Tercero, las instituciones de la red nos declaramos en alerta contra este tipo de actos que vulneran los derechos de las mujeres y exigimos el cumplimiento de la normativa nacional e internacional que garantizan a las mujeres su derecho a vivir libre de cualquier tipo, forma de violencia y hacemos conocer que seremos vigilantes y exigiremos que este feminicidio y cualquier hecho de violencia contra la mujer no quede en impunidad. Es dado en Yacuíbar el 8 de mayo de 2017 por la red de lucha contra la violencia en la mujer.